¡Bienvenido a tu canal de maqueteo! Hoy vamos a abordar las chimeneas del Kuma. Si aún no te has unido a la tripulación, pulsa el botón de suscribir, que es gratis. Y ya de paso, tírate el rollo y déjame tu like. Hoy la parte que vamos a abordar son las chimeneas. En un buque japonés, hablar de las chimeneas es hablar de una parte complicada de hacer. En el caso del Kuma, lleva tres. Y esta parte, en cualquier buque que tenga chimenea, debe de ser tratado como un módulo aparte. Básicamente es por el trabajo que tiene. Y aunque solamente tuviera una, simplemente el hecho de ser una pieza pequeña que hay que trabajar muchísimo, lo convierte en un módulo de por sí. Las tres chimeneas simplemente se habían quedado pegadas por aquello de hacer la prueba de encaje. Así que vamos a rematarlas. Lo primero que voy a hacer va a ser marcarle una línea a todo el contorno para eliminar los jack stays. Pero me interesa que se quede como si fuera un surco o una línea de molde. Tras marcar los surcos, los voy a repasar con un escriber. Al usar el escriber, se producen unos desniveles en las propias líneas, en los laterales, que no me interesa tener, así que los voy a limar también. Lo que quiero con esto es que quede un surco limpio y preciso. Una consecuencia del limado es que el polvillo del plástico se mete en las líneas, así que toca limpiarlo. Yo lo que suelo hacer para limpiarlo es lavarlo con agua, jabón, un cepillo de dientes y luego le pongo un poquito de pegamento a lo largo de toda la línea del extra zinc, que corra bien. Eso ayudará a suavizar todos los bordes. Y ayudará a que cuando lo pula, no se le meta más polvillo. O si se le mete, salga muy fácil. Aquí no se trata de encharcar, simplemente se trata de depositar una pequeña cantidad de pegamento y lo que os he dicho, que corra. El polvillo al ser plástico quedará completamente fundido, así que se quedará integrado y suavizado dentro de la línea. Una vez seco, lo que voy a hacer es pulirlo con la lima hasta que brille. Y si se deposita algo de polvillo, pues nada, lo quito con la uña o con una brochita de pelo suave. Solo para casos un poco más extremos, pues lo llevo debajo del agua del grifo y con un poquito de jabón y cepillo de dientes sale solo. El proceso de darle pegamento lo puedo repetir todas las veces que quiera, siempre y cuando lime. Así hasta asegurarme de que la línea queda completamente suave y definida. Llega el momento de ir abordando toda la parte superior de las chimeneas que había dejado pendiente. Y eso me va a implicar un poquito de estudio de las instrucciones. Más en concreto de las de los fotograbados, que ya le va tocando el turno. Así que lo primero que le voy a hacer son unas persianas que lleva unas rejillas anti lluvia. Y por este orden lo que le haré será las persianas anti lluvia, luego cerraré toda la parte superior de la chimenea, colocaré las tuberías y finalmente los jackstays que lleva. Para que lo veáis, los jackstays son esos arcos que lleva como con dientecitos. Es un auténtico suplicio hacerlos. A ver, no es que sea un suplicio. Es que cuando lleva uno o dos, genial. Pero es que las chimeneas japonesas llevaban un montón. Pero un montón. Me tiemblan las piernas de cuando me toque hacerlos en la chimenea de la Kagi, que literalmente va forrada de esto por arriba y por abajo. Para las persianas anti lluvia, veo que encajan realmente bien. Entonces simplemente es colocarlas suavemente y pegarlas. Para el pegado, pues voy a utilizar lo de siempre. Un poquito de superglutres. En el lateral de la mesa tengo un cuadrado encintado de cinta enmascarar, que es donde deposito una o dos gotas de pegamento y las voy cogiendo con un pedacito de sprue, un poco de plástico estirado o una agujita. En esta ocasión lo que voy a utilizar es una pequeña aguja de acupuntura. Esto me permite recoger una micro gota y deslizarla hasta el punto donde quiero tenerla. El hecho de tratar las partes de montaje como si fueran módulos es una cuestión de organización. En mi caso, yo suelo montar de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Es decir, primero hago el casco y todas las estructuras que van sobre cubierta longitudinalmente, para cuando todo eso esté finalizado ya puedo dedicarme a todo lo que va más cerca de las bordas. Para cerrar las chimeneas, lo primero que voy a hacer es biselar un poquito el borde porque quiero hacer una línea de unión exactamente igual que si fuera una línea de molde. Eso implica que tengo que biselar tanto el borde de la chimenea como la pieza que pega en ella. Para pegarla voy a utilizar un poquito de extra fin de tamilla y simplemente con una gotita ya puedo posicionar la pieza. Y luego otra gotita para que corra por la línea de molde que le acabo de hacer y a correr. Es habitual que sin hacer las cosas siguiendo las instrucciones y modificando las piezas, los pines de unión me los he cargado. Así que tengo que tener especial cuidado en alinear las piezas de nuevo. Lo único que queda ya por hacer es limar los bordes y dejar toda la pieza completamente pegada y terminada. Además pulidita, como me gusta. Lo más difícil de pulir las piezas es no pasarte y no cargarte los ángulos que tiene. No suele ser un problema puesto que utilizo unos granos extremadamente finos en la lima de cuatro colores. Pero si le insistís mucho que sepáis que os vais a cepillar los bordes si están afilados, los vais a dejar suavizados. Las rejillas antibomba que vienen en el fotograbado las voy a sustituir. Así que a cortarlas ya dicho. Podría haberlo hecho antes de pegar la pieza pero me interesa mantener el nivel con respecto a la chimenea. Ya que si lo hubiera hecho antes no tendría tantísimo punto de agarre como tengo ahora. Pero vamos, que tampoco es una pieza tan difícil de modificar así que simplemente con un poquito de lima, algo de cúter y luego un poquito de lima para pulir queda perfecta. Llega el momento de preparar las uniones de las tuberías que lleva a lo largo de toda la chimenea. Las quité simplemente porque me molestaban a la hora de sellar las dos partes. No quería que quedara ninguna línea de unión ni encaje de molde. Así que toca rehacerlas. Para ello he cortado unos circulitos de aproximadamente 0,5 milímetros que estoy reposicionando a lo largo de toda la costura donde unían las dos piezas de la chimenea. Y es donde tiene que ir uno de los tubos, desde la parte inferior hasta la parte superior de la chimenea. También internamente en la chimenea la he rematado y de paso le he hecho una pequeña estructura como si simulara el costillaje que llevan dentro las chimeneas con un poquito de barandilla sobrante. No es que se vaya a ver mucho, pero cambia completamente el interior de la chimenea y creo que le dota de un poquito más de personalidad. Para el tubo de la chimenea la voy a rehacer con un poquito de bergrin de 0,75 milímetros. Como la chimenea tiene un perfil bastante peculiar, a la hora de ir pegándolo simplemente me voy a dedicar primero a pegar la parte superior y luego voy a ir pegando todo el contorno y a medida que el pegamento vaya secando y fundiendo voy a presionarlo con el culo de un cúter. Esto me va a garantizar que el tubo sigue ese contorno tan peculiar que tiene la chimenea. Además los tubos los estoy dejando un poquito más largos por debajo porque luego los tendré que ajustar para que lleguen a cubierta. Y por fin, llegó el momento más temido, colocarle los jack stays. Si os fijáis, en las chimeneas japonesas es muy habitual que los tengan y no es que lleven solo uno, es que de media a estas pueden llevar hasta seis. Tres o cuatro en la parte inferior y fácil otro par más en la parte superior. Los jack stays, para todos los que os lo estéis preguntando, son esas pequeñas líneas de hilo de cable o soporte o barandillas que se utilizan para que la tripulación se pueda asegurar y no caer. También sirve para repartir la tensión estructural entre dos o más puntos con un cable. Es por eso que los jack stays cumplen varios propósitos. Hacer esto en un buque japonés es bonito y terrorífico a la vez, ya lo veréis. Lo que suelo hacer es separarlos por parejas, lado de babor y estribor. Lo tienen todos, desde el Yamato hasta el cajero de Tamiya. Todos tienen jack stays. Coloco siempre del centro hacia abajo o del centro hacia arriba. En este caso estoy siguiendo del centro hacia abajo y pego desde abajo. Al pegar desde abajo me permite limar y pulir antes de colocar el siguiente. Lo que tiene de malo es que tengo que respetar los tiempos de secado y eso va a alargar muchísimo colocar todos los jack stays de todas las chimeneas. Y aunque aquí veáis el proceso muy resumido, he tardado 4 días en hacer todos los jack stays. Ha sido un auténtico suplicio, pero es que es la gracia que tiene un buque japonés. Así que no lo podéis esquivar si queréis hacer uno. El pegamento que estoy utilizando es el de Cole 21. Es un pegamento acrílico, aunque también podría utilizar el Super Glue 3, que se va a limar exactamente igual. Y así vais uno detrás de otro, colocando la pieza, pegándola, limando y asegurándoos de que el pegamento queda en la mínima expresión. No lo vais a eliminar, pero que quede en la mínima expresión. Además va a quedar por debajo de la pieza. Entonces, quieras que no, ahí puedes jugar luego un poco con los óleos. Son una de las piezas más complicadas de colocar por el tema de la limpieza y que no se note el pegamento. Como ya la pieza va siendo un pequeño bosque de enrejado, el polvillo que voy haciendo lo quito con la brocha de pelito suave. Y en mi caso, por la forma que tengo de pintar o darle luego efectos de weathering, tienen que quedar realmente bien pegadas. En la primera chimenea había un tubo que estaba impreso en el molde. Y al limar y pegar las piezas y demás, pues me lo cargué. Así que toca rehacerlo. Para ello voy a utilizar tubo de bergrin de 0,5 milímetros. Y tengo que pasarlo por debajo de los jack stays. El tubo tiene la peculiaridad de que entra en la parte superior bulbosa y se clava dentro de la chimenea. Así que voy a hacerle una pequeña perforación con broca de 0,5. Y con un poquito de tubo doblado, lo clavo y lo corto a medida. Para afinar el corte y que quede completamente preciso, voy a utilizar una hoja de afeitar para asegurarme de que queda con el perfil que tiene ese reborde. Y aquí es donde se complican las cosas, porque toca ser preciso hurgando con las piezas debajo de los jack stays. No os digo lo que ocurre si os cargáis uno. Porque recordad, han sido casi cuatro días haciéndolos. Para las escaleras, tres cuartos de lo mismo. Hay que pasarlas por debajo de los jack stays. Esto implica que cuando coloqué los jack stays, los tuve que alinear. Es decir, todas las uniones que van a la superficie de la chimenea, tenían que quedar alineadas porque había previsto que alguna escalera iba a atravesarlos. Nunca van a quedar al 100% alineados, pero tienen que quedar lo suficientemente alineados como para, por ejemplo, calzar una escalera a lo largo de todos ellos. Para darle una separación a la escalera, no la voy a pegar contra la propia chimenea, sino contra el propio jack stay. Pegarlo contra el propio jack stay tiene la ventaja de que ese saliente que tiene llegando hacia el bulbo queda completamente salvado para la escalera. Así no tengo que andar cortándola, midiendo y ajustándola. Y por fin, llegamos a la rejilla de la parte superior de la chimenea. Es una pieza tan tremendamente delicada que cuando planifiqué la chimenea decidí dejarla para lo último. Cualquier toque, cualquier roce, me la puede deformar, así que le ha tocado ser la última. El resto de piezas que he pegado, pese a lo delicadas que son, tienen muchísima más resistencia estructural que esta pieza. Para separarla me voy a tomar mi tiempo, hay que ser extremadamente cuidadoso con la pieza, porque incluso mirándola se puede doblar sola. De hecho, al separarla, sin darme cuenta, le he doblado una de las patillas. Y menos mal que solo es doblada, que no partida, sino entonces tengo un problema. Estas rejillas van abultadas, así que hay que darles forma. Voy a utilizar el cartucho que tengo de las agujas para usar pegamento y lo voy a utilizar como molde. Voy a presionar las rejillas contra él y darles esa forma bulbosa. Las patillas que unen a la chimenea las voy a doblar a mano y las voy a ir ajustando. Voy a ir probando la pieza sobre la chimenea, puesto que le he hecho unos agujeritos para que encajen en ella. Para pegarla, lo único que voy a hacer ya es con la aguja un poquito de Superglue 3 y deslizar una gota contra la unión. Y ya por último, pues un clásico, probar todas las piezas y asegurarnos de que todo está en su sitio. Con esto finalizamos el segundo módulo de construcción de la cubierta. El tema de las chimeneas en un buque japonés es un auténtico suplicio, pero por Dios, qué bien quedan. Y es que no me puede gustar más la pinta que está cogiendo esto. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Si no te has suscrito aún, únete a la tripulación, que te reitero, es gratis. Déjame tu like, comparte y comenta todo lo que necesites que te leo en los comentarios. Yo te lo respondo. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo. ¡Suscríbete al canal de maqueteo!